Te vas a tener que ir a chingarle a la capitán. Y ya, hora de calor. Ah, no se vale, me voy a tronar al que se la haya llevado y me chingo a mi madre, si no. Nicanor, la batería y el cargador. Ah, no se vale, me voy a tronar al que se la haya llevado y me chingo a mi madre.